Hola, yo soy Cretzon y esto es Miedo al Ateísmo. Si hay algo que me da miedo, y más miedo aún más que a la misma gente, es Dios. Es aquello que es peor que Star Wars. Una farsa con un farsante, un fraude inaudito y un dolor pesimístico. Miedo, no, horror, porque no es divino, porque es silencio y eres miedo. Solemne, mi corazón que es como el tuyo, pero sin embargo no eres tú, uno solo. Reitero, me asombro tras la caída inefable, preconcibo un segundo pésame, obvio no eres tú, soy yo. Te asigno el lugar de crítico, atentamente, Cretzon. Canto histérico, en agonía, tan solo esta triste melodía, sin espacio, sin experiencia, una causa más de este cáncer social. Y no, Dios no lo es todo, ni la respuesta. Yo, sin embargo, apelo a ser un hada. Solamente. El silencio. Esto no es un blog, esto es. Mi vida real.